A parte de la disciplina, es importante reconocer otros factores para seguir en la música, como la constancia. Hay días en los que no estamos de humor para estudiar, y a pesar de que es bueno el descanso, la constancia y el ponerse metas a corto, mediano y largo plazo logra que siempre te mantengas motivado para continuar con tu enseñanza musical. Aunque la disciplina y la constancia son dos palabras que casi siempre van de la mano cuando deseas conseguir un objetivo, la mayoría asocia estas palabras con el castigo, pues muchos ya estamos programados mentalmente a que ambas palabras conllevan a algo difícil o aburrido. Sin embargo, como siempre, todo es cuestión de perspectiva, y de que reprogrames tu pensamiento a algo práctico y funcional para ti. Lo primero que uno debe descubrir es que la constancia y la disciplina, y sobre todo en las artes, es lo que convierte una idea o un objetivo en algo real y palpable, es decir, se transforma en un logro. Les explicaré una experiencia que me ayudó a entender esto de mejor manera. En una ocasión, tomando clases en el conservatorio con mi maestro de percusiones, tuve un momento de debilidad en el estudio, cosa que notó mi profesor de instrumento. Me paró al ver que no estaba saliendo la lección que estaba presentando y me dijo lo siguiente. Diego, dime algo, ¿cuando te vas a dormir, duermes en paz? Es decir, ¿te duermes con la mente tranquila sabiendo que hiciste todo lo que tenías que hacer en el día? En ese momento me puse a analizar lo que quería decir y lo comprendí. Le iba a contestar, pero me paró y me siguió diciendo. Quiero que todos los días saliera a la cama, antes de cerrar los ojos reflexiones sobre todo lo que hiciste en el día, y quiero que hagas todo lo que esté en tus manos para hacer que lo que te digas sea. O sea, sí, hice todo lo que tenía planeado hacer en el día, y así puedas dormir tranquilo, y despiertes sabiendo que ahora eres un poco mejor que tú y yo del día anterior. En ese momento decidí que todos mis días serían así, y que haría todo lo que estuviera en mis manos para tener la mente tranquila y descansar. Una forma de lograrlo es teniendo en claro lo que se va a hacer en el día. A mí me sirve escribirlo en forma de lista y después ir tachando lo que ya hice. Una vez logrando un objetivo de la lista, me daba un pequeño premio. Ya fuera viendo algo que me guste en YouTube, comprar un dulce o unas botanas, o simplemente relajarme un rato para continuar con mi siguiente tarea. Estas pequeñas recompensas ayudan a relajarte después de un trabajo. A veces va a ser frustrante el estudio, eso no lo puedes evitar en ciertas ocasiones, debido a la dificultad o a otros factores. Yo recomiendo que después de un estudio arduo y difícil, tome tu tiempo para tocar algo que se te facilite más. Ya sea una pieza, un ritmo, una canción, etc. Esto con el fin de volver a motivarte con algo que ya has logrado, e incluso lo mejorarás al volverlo a practicar. Lo agradable de las artes y una de sus mayores ventajas es que cada esfuerzo es rápidamente remunerado. Uno no se tarda tanto en ver un avance al tocar un instrumento, y lo verás aún más rápido si estudias casi todos los días. Al final lo que uno debe tener, incluso lo más importante de todo es, sin duda, la pasión. El gusto por ese instrumento, por aprender, por investigar lo que te agrada. Esto se da gracias a varios factores. Tu propia curiosidad, tener maestros que te apoyen musicalmente, tener familia que te apoye con tus gustos, ver músicos que admires y escucharlos, buscar clases de ellos por internet, ya sea grabados en YouTube, o si siguen vivos, pedirles apoyo en sus redes sociales, etc. Busca tu motivación, y haz igualmente una lista de lo que tienes a tu alrededor, que te ayude para llenar esa motivación. Lo anterior te va a ayudar a tener ganas de estudiar, ya que no todos los días vas a tener la energía suficiente para seguir con tu práctica, y eso le pasa a todos los músicos, profesionales incluso. Así que, ten varias motivaciones externas e internas que te sirvan como un pilar para que sigas adelante realizando tus metas. Recuerda, si una motivación te falla, no importa, porque tienes dos o tres más para seguir adelante, siempre intentando. Con esto terminamos la sesión de hoy. Disfruta tu estudio y nos vemos a la próxima. Hasta luego. CC por Antarctica Films Argentina 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 Gracias.